¡Suscríbete al canal! Si queréis saber cómo se juegan los Castillos de Borgoña, aquí abajo en la descripción os dejo el enlace al vídeo de Pablo. No ha cambiado nada de las reglas. Lo único que trae adicional esta versión de Maldito Games son los tableros nuevos, las expansiones, trae cuatro expansiones que se transforman en tableros. Pues la regla adicional de esos tableros es lo que paso a explicaros ahora. ¡Vamos a ello! Pues nada mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Los Castillos de Borgoña, la edición de Maldito Games. Recordad, el autor es Estefan Fell, el arte es de Harald Liske, la editorial original es Alea. Ha cambiado básicamente que la portada ahora es distinta, ahora es un poquito más bonita, dentro del poquito arte que tiene Harald Liske en este juego. Y trae una serie de tableros adicionales que dan un modo de juego un poquito distinto, aparte de dar esa mecánica principal de ir colocando en el tablero del centro lo que será nuestro feudo, de cambiar un poco la disposición inicial de la partida. Básicamente, como os he comentado, todo e igual, del todo. Bueno, estas cajas de Stormy Air Games no vienen incluidas en el juego, están recicladas del site. Aquí tengo las platas, aquí tengo los trabajadores, aquí tenemos los bosques, aquí tenemos las losetillas negras, aquí tenemos las losetas de mercancía, los castillos, las losetas amarillas de puntuación, los barcos, tenemos aquí las minas, tenemos los edificios, tenemos las losetas de bonificación, tenemos los dados de cada uno y los marcadores y los marcadores de 100 y 200 puntos, y aquí tenemos un poco lo distinto del tablero. Tenemos lo que sería el tablero básico de juego, que es este de aquí, que sigue siendo exactamente el mismo, tiene sus partes principales, los negros, el hueco para los seis dados, la zona de las mercancías, losetas de bonificaciones 1 y 2, orden de turno, tras de puntuación con este zigzag absurdo y estúpido, pero que también estaba en el original, y la parte de atrás, que es igual de horrenda que la edición original. ¿Recordáis aquellos libros de que cuando éramos chicos, bueno, cuando yo era chico, que tenías que mirar fijamente para que te apareciera una imagen en 3D? Pues me recuerda fuerte a eso, no sea que ser del inframundo se le ha ocurrido hacer esa parte de atrás del tablero. El manual de instrucciones es exactamente igual que el original, todo muy bien explicado, la verdad es que la edición original estaba muy bien explicada, y la traducción me parece muy buena, bastante, bastante bien. Muy típico de Editorial Alea, que te aparezca aquí toda la instrucción del juego, y aquí un pequeño resumen, para si ya has jugado antes, que solo te tengas que repasar esto, para hacer un breve corolario de todo lo que necesitas saber para poder echar una partida a este Castillo de Borgoña. Esta parte de aquí será única y exclusivamente el añadido, la adenda a las reglas originales del juego, que va referido a los distintos tableros que tenemos. Simplemente tendremos una serie de tableros nuevos, que irán los tableros del 2 al 9, y algunos que tendrán una regla específica, como son del 10 al 10H, del 13 al 13H, que son una serie de tableros de competición, de momentos, de hitos que tuvo el juego, de momentos famosos que tuvo el juego, y que se han añadido a este juego para darle un toquecito distinto, que ha querido añadirle Maldito Games. Aquí tenemos la principal modificación del juego. Tenemos tableros que no son los originales. Tenemos aquí tableros, por ejemplo, el 10H, que por el otro lado tiene el 14, que como vemos la disposición es bastante distinta, recordad que inicialmente el castillo estaba en el centro, teníamos el mar, por ejemplo, aquí en uno de los tableros teníamos el mar aquí al lado, después teníamos aquí una distribución grande de lo que serían los bosques, de lo que serían las granjas, aquí teníamos un castillo totalmente random, dejado de caer, es decir, teníamos esto un poquito distinto, teníamos esto bastante cambiado. Aquí tenemos otros tableros, aquí para que veáis, las distribuciones son bastante distintas a lo que originalmente eran las que venían con el juego de Castillo de Borgoña, la edición original de Alea. Aquí tenemos el tablero número 12, aquí tenemos el tablero número 13, aquí tenemos una puntuación especial, tres puntuaciones especiales, que eso os explicaré ahora cómo funcionan. Este es un tablero de esos adicionales que trae al juego y tiene una pequeña reglita adicional de puntuación, que está bastante chula, la verdad, la he probado y merece mucho la pena. Aquí tenemos otra, veis el mismo tipo de tableros, son los del número 13, que van de la A a la H, y que las tienes que utilizar de una manera distinta. Lo demás, todo igual, tiene huecos para la mercancía, la explicación de qué hace cada uno de los edificios, aquí el hueco para los trabajadores, las tres zonas que te vas a traer, la loseta del centro del tablero aquí, para que después traslades a tu feudo, los huecos donde vas poniendo los dados que has utilizado, el resumen de qué puedes hacer con los dos dedos que tienes, el recordatorio de que dos piezas de plata te equivalen por cualquiera de las losetas central del centro que se compra como acción adicional, es decir, el juego es exactamente el mismo. Básicamente, os enseño los tableros especiales, os enseño que traen y os explico las reglitas adicionales que tenemos en este juego. Bueno, pues vamos a ver la expansión que trae este Castillo de Borgoña, la edición de Maldito Games, y qué diferencia tiene respecto de la edición original de Alea. Básicamente, aquí os voy a enseñar el primer tablero de los que vamos a poder utilizar. Este venía con el original, con el juego original, que los que hayáis jugado a ese juego recordaréis que el castillo en el centro, las tres losetas de agua, aquí los tres castillos, aquí estaban las tres minas, es decir, esto lo vamos a encontrar repetido en todos los tableros marcados con el número 1. Cada uno de los tableros tiene abajo un numerito señalado, aquí lo veis, en este caso es el número 1, y cada tablerito viene señalado con su numerito para separarlo de los demás, para diferenciarlo. Comentaros que este Castillo de Borgoña incluye nueve tableros adicionales. Estas expansiones, estos nueve tableros adicionales, se corresponden a la primera, a la tercera, a la cuarta y a la séptima expansión que tiene Castillo de Borgoña. El resto de expansiones son los setillas adicionales, promociones, es decir, cosas que no vienen en este juego. En este solo vienen estas expansiones que corresponden únicas y exclusivamente con los tableros. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? La distribución de los primeros tableros es la conocida por todo el mundo y la que sabéis que tenéis que empezar la partida con el Castillo en el centro y ahí iréis colocando, subiendo de aquí con la segunda acción correspondiente, iréis subiendo las distintas losetas, ya sea en edificio, tal, los tenéis que poner en los huecos correspondientes, asociados a los dados, y siempre tiene que estar adyacente a una loseta que ya se encuentre puesta o al Castillo Central de Juego. Ahora, vamos a ver las distintas que tenemos aquí. Aquí tenemos la número 1, aquí tenemos la número 2, volvemos a tener la número 1, aquí tenemos la número 2, volvemos a tener la número 1, aquí tenemos la número 3, como veis la distribución la ha hecho un mono borracho, aquí tenéis otro número 1, aquí tenemos el número 4, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10A, y aquí empezamos ya. Por ejemplo, el número 10 tiene de la A a la H, y el número 13 tiene también de la A a la H, 10A, 13C, porque sí, porque las cosas pasan, 10B, 13B, como veis todos los 13 tienen asociados aquí un conventillo que ahora os explicaré en qué consiste las normas que modifican, el 10C, el 13A, el 10D, el 13F, el 10E, el 13E, el 10F, aquí lo tenemos y tenemos el 13D, el 10G, 14, 10H, 13H, y 12, 13G, porque puede. Ahora, básicamente, ¿qué reglas vamos a encontrarnos de modificación con respecto a las originales? Los tableros que van del 2 al 9, simplemente comentaros, os voy a enseñar alguno, por ejemplo, para que lo veáis de nuevo, os voy a enseñar la parte de atrás de este, para que veáis el número 2, la distribución es distinta, los tableros que van del 2 al 9, simplemente lo que tendremos que hacer es, durante la preparación de la partida, cuando comenzamos, montamos el setup y todo eso, recibiremos al azar un tablero. En este caso, si nos toca uno del 2 al 9, elegiremos qué lado queremos usar. Si cogemos uno que vaya de estos dos números, del 2 al 9, lo que tendremos que hacer básicamente es elegir en qué espacio colocaremos el castillo. Y la acción esta la podemos realizar o en orden de turno, si queremos, o la hacemos todos los jugadores simultáneamente. No existe ninguna modificación adicional respecto de estos tableros. Ahora voy a entraros en las reglas especiales de la primera expansión, que serían los tableros que van del 10A al 10H. Bueno, pues vamos a ver la primera de las expansiones que tiene este castillo de Borgoña, que son los tableros que van del 10A al 10H. Como veis, cada tablero es de su padre y de su madre, pero los castillos estarán colocados estratégicamente. Aquí tenemos en estas cuatro zonas, aquí tenemos dos en la periferia y dos en el interior, aquí tenemos cuatro colocados simétricamente, aquí tenemos tres en la periferia y uno en el interior. Es decir, cada uno tiene una distribución distinta en lo que se refiere a los castillos. Y es que esta expansión se ciñe principalmente a una modificación en la regla de colocación de los castillos. ¿Cómo funciona? Sencillísimo. Ahora, las losetas nuevas que cojamos, además de colocarse adyacentes a una puesta, a una que estuviera ya en el tablero de juego, tienen que estar siempre adyacentes a un castillo o conectadas a uno por losetas del mismo color. Es decir, la estrategia de colocación de aquí a aquí va a ser bastante distinta. Deciros una cosa, obviamente, para facilitar el trayecto, la colocación de las losetas de castillo no se ve afectada por esta regla, sino que tenemos que utilizar la original del juego, la básica de colocación habitual del castillo, de las cuatro verdes que tenemos aquí. Tan sencillo como eso. Adicionalmente tenemos una regla bastante chula, que es que si renunciamos a cinco puntos de victoria bajándonos en el tras de puntuación, podemos traer a cualquiera de los tres espacios libres que tenemos para colocación después, posterior de losetas en el feudo, podemos traernos cualquiera de los castillos que hayan sido descartados en rondas anteriores. Y no solo eso, sino que además, si jugamos a dos jugadores, como obviamente habrá menos losetas de castillo en el tablero principal, y no fluirán tanto las losetas de castillo, podemos coger alguna de la reserva. Pues así es básicamente como funcionan las modificaciones a las reglas originales que tienen los tableros del 10A al 10H. Primera expansión de este castillo de Borgoña. Cuarta expansión de los castillos de Borgoña. Segunda expansión para la caja que trae el juego de Maldito Games. Básicamente son los tableros que van del 13A al 13H, como vemos, la distribución bastante peculiar, tenemos aquí tres monasterios que son la regla adicional que trae este modo de juego. Básicamente, ves que la distribución es totalmente distinta, no hay dos tableros iguales del número 13, y lo que tenemos que hacer sencillamente es que si conectamos por lo que sea, mediante la colocación de las distintas losetas en nuestro feudo, colocamos en línea recta dos monasterios, los unimos, es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí, o de aquí a aquí, recibiremos cinco puntos de victoria. El primer jugador que consiga unir los tres monasterios así, de esta forma, recibirá entre cinco y siete puntos, dependiendo del número de jugadores, cinco, seis o siete. El segundo que lo consiga recibirá de dos a cuatro, dos, tres o cuatro, dependiendo del número de jugadores. Y deciros una cosa, esto cuenta a efectos de una loseta de conocimiento que había, que era la número 26, que te permitía una puntuación adicional en caso de conseguir un objetivo de conocimiento, pues te puntúa también a los efectos de esa losetilla de conocimiento, para que tengas más puntos adicionalmente al final de la partida. Y básicamente, esto es lo que trae las dos expansiones, esto es lo que trae este castillo de borgoña de Maldito Games. Quería dar una breve pincelada de cómo funcionaban las diferencias, para que veáis que todo sigue siendo igual, los tableros igual de feos, todo exactamente igual, pero han cambiado estas pequeñas modificaciones, que la verdad le dan bastante chicha y bastante variedad al juego. Vamos a dar la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que trae de sí, este castillo de borgoña, Castles of Burgundy, de Stefan Fell, dos, cuatro jugadores, partidas de entre 60 y 90 minutos, editorial original Alea, traído a España por Maldito Games. Vamos a ver, coincido plenamente con la reseña que le hizo Pablo en su momento. Para mí, Castillo de Borgoña, personalmente, es un juego que tenía que estar impepinablemente en cualquier ludodega. Así hago de pronto. A mínimo que te consideres un Eurogamer. Es decir, si eres una persona que dice, ¡Wow! Me encanta el Moosh King, no quiero salir de Moosh King. No te acercas al Castillo de Borgoña, ni a jugarlo, ni con la mano de otro. De hecho, que no sé ni qué haces viendo este vídeo. Pero bueno, que lo importante es que los Castillos de Borgoña es un verdadero juegazo. Un juego que escala maravillosamente bien, por lo bien escalado que está el tablero, es decir, pones más los setes o menos los setes, dependiendo de si tienes más jugadores o menos jugadores. El hecho de ir bajando, el hecho de las poquitas acciones que tienes, solo tienes cuatro posibles acciones. Y no solo eso, sino que además, el azar que tiene, porque es un juego de azar, es un juego de dados realmente, es un juego cuyo motor de gestión de todo lo que vas a conseguir a lo largo de la partida, va a ser a través de tiras de dados. Pues qué bien hecho, qué bien pensado. Cómo está el tema de cómo vas subiendo o bajando con los trabajadores. Cómo puedes conseguir los trabajadores a lo largo de la partida. Cómo vas haciéndote combos con los distintos edificios. Cómo vas consiguiendo esa puntuación adicional. Cómo tienes esa ensalada de puntos, en la cual cualquier cosa que hagas te va a dar puntuación. Abres la caja con la mano izquierda, te va a dar puntuación. Colocas los animales y te da puntuación. Es decir, todo te va a dar puntuación en este juego. Es el auténtico ensalada de puntos de Feld. Y si bien es cierto que para mí no es el mejor juego que tiene Feld, por cuanto que para mí el mejor juego de este autor es el Trayan, un juego impepinable que también lo tenemos reseñado en el canal, echarle un vistazo, y que también va a traer maldito game, por cierto. Es verdad que este Castillo de Borgoña es un juego imprescindible en cualquier ludoteca de un Eurogamer. Juego muy sencillo de jugar, muy fácil, con unas reglas que en un pispal las tienes aprendidas. Simplemente saber que tienes que tirar los dados, aguja en reloj, cinco turnos, cinco rondas, más moviendo, rellenas con las mercancías, en tu turno puedes bajar a tu zona de juego, tienes tres espacios libres, subir a tu feudo de cualquiera de los tres espacios libres ocupados, gastar un dado sin ningún número concreto para coger dos trabajadores, vender las mercancías, acción adicional que consiste en coger una de las losetillas negras del centro pagando dos pepitas de plata, supongo que se dice pepita, dos losetas, dos losetillas de plata para conseguir esa losetilla negra para traer a tu zona de colocación posterior en tu feudo. Es decir, todo tan sencillo, tan simple, tan bien hecho, tan estratégico, tan bonito, y ojo, que el juego es insultantemente feo, el juego es tan feo como inversamente proporciona al bueno. Es tremendamente horrible, es decir, el arte de Jaralisk me parece desaprovechado a más no poder. Es un juego abstracto, es un juego que no tiene nada de temática, me hace mucha gracia porque le meten un parrafillo de temática en plan de... estás en Loira, en el siglo XXXXX... Soy un energúmeno que tira dos dados y va haciendo acciones con los dados y se va trayendo cosas al tablero y va consiguiendo puntos para ganar a los demás. Pero por los demás, es que es horrible todo, 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 los materiales, los componentes, las ilustraciones, quitando la parte de arte de Jaralisk, que todo lo que es, por ejemplo, la distribución del tag de puntos, tío, o sea, es que ese cizagueo del final es que es absurdo. Pero bueno, que ya os digo, que eso son cosas totalmente menores, que no os vais a acordar para nada de eso cuando estéis jugando a los castillos de Borgoña. En cuanto a las cosas adicionales que trae esta edición de Maldito Games, la diferencia principal respecto a la versión de Alea son esas cuatro expansiones que son la primera, la cuarta, la séptima y la... la primera, la tercera, la cuarta y la séptima expansión. Son básicamente tableros, como habéis visto ya en la explicación de las modificaciones. Esos tableros tienen varios modes de juego, tienen del 2 al 9, que no cambia nada, simplemente eliges dónde vas a poner el castillo principal y punto. No es como al inicio de la partida, en el juego original, que lo colocabas en el centro y todo partía de ahí. Siempre tenías que conectar con una loseta que estuviera colocada anteriormente o conectar con el castillo del centro de la partida. Tan sencillo como eso. Del 2 al 9 ahora cambia eso, cambia que tú colocas en el castillo que tú quieras al principio y después tienes las dos modificaciones grandes que son los tableros 10A, 10H y 13A, 13H. De estas dos modificaciones hay una que me encanta, que es la del 13A, 13H. El hecho de tener los tres monasterios, tener que conectar dos monasterios cada vez para conseguir 5 puntos y si consigues conectar los tres monasterios al final de la partida consigues entre 5 y 7 puntos o entre 2 y 4 dependiendo si eres el primero o el segundo, al igual que te daban la puntuación de bonificación adicional, de bonus adicional, esas losetillas que cogías cuando cerrabas por completo un territorio se convierte en una loseta adicional que también, por ende, si tienes esa losetilla de bonus, de puntuación, de conocimiento, que no me salía la palabra, si tienes esa losetilla de conocimiento del final de la partida que te va a dar los puntos adicionales por tenerla, también se te va a sumar a esos puntos entre 5 y 7 o entre 2 y 4 que hayas conseguido a lo largo de la partida. Esta pensión me parece genial, es la que me ha gustado, me ha gustado más que la 10A, 10H. La otra que tiene, tiene el rollo, tiene una mecánica que a mí me encanta, tiene una mecánica que me parece muy buena que es el rollo de poder descartar 5 puntos, poder perder 5 puntos a cambio de conseguir un castillo. ¿Qué pasa? Que esto obviamente sirve para compensar esa mecánica de que cualquier cosa que construya en lo que quede la partida tiene que ir asociado o conectado a los setas que vayan asociadas a los castillos que ya se encuentran en el tablero. Es una mecánica un poquito más estratégica, un poquito más de quebrarte la cabeza a ver cómo lo hago y no sólo eso sino que no puedes crearte una estrategia fija por cuanto que todos los tableros del 10A al 10H son radicalmente distintos entre sí, tanto en la distribución del resto de los setas como en donde están colocados los castillos desde el principio de la partida. Está muy bien pensado. Son los setas de competición, son tableros de competición, tableros que se han ido utilizando para distintos campeonatos que ha habido del castillo de Borgoña y promociones y cosas así. En fin, es un detalle muy bueno. Me parece una cosa muy graciosa por parte de Maldito. No querer sacar el juego exactamente igual. No ya de cara a las ventas, no ya a los efectos de venta. Es decir, si puedo conseguir el juego en inglés y no tiene ninguna dependencia del idioma y lo puedo conseguir X euros más barato, ¿por qué me voy a comprar la edición de Maldito Game? Pues precisamente por eso, precisamente por esos tableros. Porque queréisme, a Castillo de Borgoña le llevo muchas partidas. Y si bien no voy a decir que el juego lo tengo quemado, hacía bastante que no lo jugaba hasta que me llegó esta nueva edición de Maldito Games, pero es verdad que se resentió un poco la jugabilidad porque siempre, aunque te vayan cambiando toda la distribución del juego, cómo te van saliendo las losetas, cómo te vas pensando, la distribución de tu tablero siempre más o menos va a ser la misma. Ahora ha cambiado eso radicalmente y le da una rejugabilidad bestial a este Castillo de Borgoña. Yo personalmente, si tuvierais que elegir, si el dinero no os importara, ojo, porque tiene una subida de precio bastante importante, si el dinero no os importara y quisierais un Castillo de Borgoña, llevarlo a vuestra ludoteca y me pidierais recomendación, qué versión cogéis, si la de Alea o la de Maldito Games, me voy sin ningún género de duda a la de Maldito Games. El rollo que le ha dado a los tableros, las mecánicas nuevas, las reglas adicionales que le ha dado Maldito Games con los tableritos nuevos es genial, me parece un detalle fantástico y si bien ya habéis visto que es únicamente media página en la última en la última hoja de reglas del manual de instrucciones le va a dar mucha vida al juego. Si lo tenéis trillado de tiempo A, la verdad es que le vais a dar bastante más horas de juego a este Castillo de Borgoña. Impepinable, imprescindible, ya os digo, en cualquier ludoteca. Al igual que casi todos los juegos de fail. Pero este en especial. Muy bueno, muy sencillo, muy fácil, muy ágil, tremendamente estratégico y no conozco a nadie que no le haya gustado. Poquito más por mi parte. ¿Comentarios que queréis dejarnos? Aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Chau. 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 ¡Gracias!